Hola, soy Emilio Márquez y quiero aplicar el refrán digital si bebes no tuitees. Obviamente debemos utilizar ante todo el sentido común y recordar que aquello que tuiteemos o enviemos a cualquier red social será inmediatamente público, le llegará a toda nuestra red de contactos, podrá ser viralizable y llegar a tener consecuencias en nuestra vida real. Y eso es algo que queremos evitar en todo momento. Y no solo eso, sino que muchos profesionales del marketing digital podrán tener en sus apps de Twitter un servicio de multicuenta con lo cual cuentas personal, cuentas corporativas, bajo los efectos del alcohol, publicar una broma sacada fuera de contexto y la llegas a publicar sin querer en una de las cuentas corporativas y la liamos parda. Y eso también hay que evitarlo. Entonces, obviamente, si bebes no tuitees, utilicemos mucho sentido común y evitemos meternos en líos. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Por favor, un like, un más uno y un me gusta y compartir, os lo agradezco. Y sigamos la conversación en redes sociales. Saludos y hasta el vídeo de mañana. ¡Saluditos!